Ah, ¿verdad? ¡Ay, ñeñe! Alpura Me Gusta presenta Oye, ¿ya viste lo que nos trajeron el día de hoy? La verdad, delicioso y usted lo está viendo ahí en pantalla, leche alpura, donde de verdad le quiero comentar a todos ustedes que tiene una versión deslactosada, la leche alpura tiene una calidad, fíjense que esto es desde el origen, les platico que significa que cuida cada uno de los detalles para que, bueno, la disfrutemos todo el día y todo el sabor, toda la nutrición que tienen nuestros amigos de alpura, además que esta leche está riquísima, hay leche light, donde tiene todos los nutrientes para que puedan estar disfrutando. Disfrutando de todo el asunto, además que, bueno, también les platico que el leche alpura semi, ideal para toda la familia que conserva todos los nutrientes de la leche alpura deslactosada, se puede disfrutar también en familia, así que ya lo sabes, ¿tú me puedes dar? Claro, se combina de mi base. Recuerden que Alpura Me Gusta. Regresamos. Alpura Me Gusta presentó Regresamos. 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 Regresamos.